¡Atención, atención! Muy pronto llegará a sus casas, de los creadores de la última reforma laboral que iba a disminuir el paro, ¡la subida del IVA que aumentará el consumo! ¡Cómo me gusta que me des fuerte, Mariano! Hay que joderse. No sé por qué, pero últimamente tengo la sensación de que nos toman el pelo más que de costumbre. Pero ¿sabéis qué? Que ya estoy hasta los huevos, o hasta los ovarios. Y sí, ya sé que decir esto no es políticamente correcto, pero soy un oso panda. Y digo lo que quiero porque tengo inmunidad pandamentaria. ¡Qué buenos chistes hago! Pues eso, que a mí no me tomáis el pelo más. ¿Y sabéis por qué? Porque sé lo que hicisteis el último verano. ¿Os acordáis? Mariano y José Luis cambiaron la constitución a toda hostia. Se supone que la constitución era santa y no se podía tocar, pero cualquiera le dice que no a la Merkel, ¿verdad? ¿Y sabéis para qué la cambiaron? La cambiaron para limitar el techo de déficit. Suena raro, ¿no? Os lo voy a explicar con lenguaje de oso panda. Básicamente, la reforma significó que el Estado no puede endeudarse para hacer políticas sociales y ayudar a los ciudadanos. A pesar de que cada vez hay más parados, más desahuciados, más gente que no come tres veces al día, más jóvenes que emigran, más gente como tú, brindao. Pero lo que sí que puede hacer el Estado es endeudarse hasta la médula para rescatar a los bancos. Y también puede hacer leyes de amnistía fiscal para perdonar a los ladrones. Hablando en plata. Que después de la reforma, los bancos y los mercados se quedaron más protegidos y los ciudadanos más... ...jodidos. Y de aquellos polvos, estos loros. Y de aquella reforma, los nuevos rescates. Y ahora, mientras Mariano sigue y sigue recortando, Alfredo parece más radical que el Che Guevara. Pues, ¿sabéis lo que os digo? Que a este oso panda no le tomáis más el pelo. Porque sé lo que hicisteis el último verano. ¡Revélate, chaval! Consejo de Oso Panda